¿Qué van a hacer estos señores? Porque se está cumpliendo el plazo. Hasta el 18 de este mes hay plazo. ¿Qué van a hacer? Palmieri sigue diciendo que la candidata por la cual ellos están apoyando es la que escogió Venezuela. Porque no es porque ellos quieran, es porque la escogió Venezuela. Entonces, ¿a qué se debe esto? ¿Cómo? Observamos que el gran país está haciendo el esfuerzo y el gran país tiene la jugada maestra. La pregunta es muy simple. ¿Nicolás va a acceder a este movimiento? Y no es que él pueda permitir el movimiento. El movimiento se hace. Incluso está listo para hacerse. Sino que en esta jugada de ajedrez, de básquet, de fútbol, de fútbol, en esta jugada hay que ver cómo va a reaccionar Nicolás Maduro y su grupito. Porque, repito, el gran país, Estados Unidos, tiene la jugada, la nada. Si saben mover sus figuras. Escuchar a Palmieri, al jefe de la misión del gran país de Estados Unidos para Venezuela, hablar en un determinado programa sobre la situación que vive la oposición política. Y es que ya no solo María Corina, sino cualquiera que María Corina le alce el brazo, es el miedo que tiene Nicolás Maduro. Ahora, ¿esto es una gran oportunidad para Maduro o no es una gran oportunidad para Maduro? Porque el gran país va a evaluar, va a terminar evaluando, si se cumplieron o no los acuerdos embarbados para imponer lo que una vez se les quitó o para dejar que siga como va. Aquí esto es un análisis muy grande. El diálogo, según Palmieri, se da cuando faltan 17 días para el 18 de abril. La fecha que fijó el gobierno del gran país para decidir si continúa con el alivio de la sanción. Hay importantes fuentes de recursos controlados por el régimen. Controlados por el régimen. Ahora, esta sanción, este bloqueo no es ni para producción, ni para comida, ni para medicina. No tiene nada que ver con eso, incluso para independientes pueden mover, pueden trabajar, pueden hacer. O es que ¿cómo creen que durante los años de las sanciones Nicolás pudo traer carros nuevos y hacer conciertos y darse la vida, incluso saquear 21 mil millones de dólares? Hay que analizar la cuestión, ¿no? Prefieren llevarse el dinero que invertir en la luz y en el agua. Es cierto que han dado algunos pasos que son bastante preocupantes, pero también tenemos que ver qué acciones van a tomar entre hoy y el 18 de abril. O sea, están reunidos en Miraflores cuadrando qué van a hacer. Y no me vengan a decir que no porque sí lo están haciendo. Porque aquí hay miedo por parte del régimen. Saben muy bien que la decisión sobre la licencia 44 depende de la evaluación del gran país si se ha cumplido o no los acuerdos, como yo decía anteriormente. No solo lo dice uno, lo digo yo, lo dice otro, sino también lo dice Milos Alcalá y diplomático venezolano y ex embajador ante las Naciones Unidas. Puede ser una pieza, un movimiento, una clave fundamental en este proceso que está viviendo nuestro país Venezuela para ver si se abre la posibilidad de inscripción de nuestra querida María Corina Machado. Y llegado del caso, el régimen siga con su show, su sustituta, Corina Lloris, que está más que avalada y no tiene ningún impedimento político, social o de ninguna índole. Tras firmarse el acuerdo embarbado entre la delegación del dicta Miraflores y la plataforma unitaria, la Oficina de Control de Activos del Tesoro del Gran País emitió cuatro licencias generales que aliviaban las sanciones económicas a Nicolás. Pero, hasta el momento, ese sigue siendo la mejor excusa de Nicolás. Las sanciones, ya el día lunes nos escuchamos decir que este sí era el año de la recuperación económica, que ellos no tenían ningún problema con las sanciones, con el bloqueo, que porque ellos ya sabían trabajar y que nada iba a frenar la recuperación económica. No lo ha hecho en diez años y ya lo va a hacer en unos meses. Acordémonos de esto. Sigue diciendo ahora Palmieri, dice que el diplomático reconoció que la situación de los miembros de diferentes partidos políticos que han sido detenidos, casos que el de la defensora de los derechos, Rocío, información sobre periodistas y demás, es un claro ejemplo de qué pasó con el acuerdo de Barbados y cómo no lo cumplieron. Pero, sencillo, nadie les cree el show que montaron, ni siquiera sus panas y sus amigos. Porque cuando un régimen sale de mentiras, todo el mundo sabe que es mentiroso. Que nadie dijo nada porque pobrecito él. Que nadie dijo nada porque... ¿Cómo es posible? No, nadie dijo nada porque todos entendemos y todos sabemos qué está pasando y que es un chumos. Palmieri se refirió a los impedimentos que ya hemos comentado y vale destacar que Nicolás tiene exactamente 16 días, 15 días con hoy. 15 días para tomar una decisión. Vamos a seguir en nuestra posición de que María Juliana Machado debe ser la candidata, debe ser habilitada y cuando llegue el 18 de abril vamos a ver la situación. Yo les digo algo, yo tengo fe y tengo esperanza, pero a nuestra querida MCM no, no porque el régimen no solo le tiene miedo, le tiene pavor porque sabe que es un músculo político gigante. Sabe que mueve montañas y cualquiera que ella escoja va a mover montañas. Pero estos señores se amparan a través del TSJ. Vamos a hablar las causas como son, vamos a hablar las cosas claras. El régimen le tiene miedo, pero lo que sí puede pasar es que ante la ley del CNE un sustituto o una sustituta en este caso, Corina Lloris, sería la mejor opción. Que el régimen le haya dado frenos porque saben que están asustados, es otra cosa. ¿Qué sucederá en los próximos 15 días? Es lo que tenemos que tener en cuenta. Por cierto, por ahí muy atentos, he escuchado acerca de un aumento. Vamos a ver, estamos en abril, se escucha que es para mayo, que lo va a hacer en el mismo abril, pero muy atentos con esto porque régimen realmente no la quiere cortar de esta manera. tiene que pasar que si quieren una legitimidad hay que avanzar hacia unas elecciones competitivas e inclusivas. Vamos a ver qué pasa el 17, 18 de abril y después el 28 de julio. Hemos observado como los entes internacionales, como sus amigos en algún momento que se abrazaban y se besaban y se daban regalos, hoy en día le están dando a la espalda porque es evidente que lo que está haciendo Maduro, que lo que está haciendo Delsi, Jorge, Padrino, es un error y es un error muy grande. Petro lo dijo, Lula lo dijo, aparte de los países de la región que no los apoya ni usted o aquí. Gracias por compartir, gracias por multiplicar, gracias por extender, por ser parte de estar en nuestra familia, unirse en este llamado a libertad. La frase del momento, la frase del día es la siguiente. ¿Puede existir algo más hermoso que el simple hecho de saber que estás haciendo las cosas bien y que muchas veces la gente no lo ve? Sí, es hermoso porque cuando tú haces las cosas bien la gente no las ve pero haz algo mal y verás como todo el mundo te ve. Puedes tener 100 blancos, 99 blancos mejor dicho y uno es de otro color el que se va a ver es el otro color. Por eso te digo no importa lo que estás haciendo si fallas o no fallas lo que importa es cómo te sientes y si tú sientes que lo has hecho bien te felicito y te aplaudo porque realmente no importa lo que los demás vean, digan o mencionen importa lo que tú quieras creas y vayas a hacer y nunca olvides eso. Gracias por compartir, multiplicar, extender, suscríbete un abrazo y como siempre te digo hasta una próxima.